Noticia de última hora, Xochitl Galvez a punto de ir a la cárcel. Víctor Hugo Romo acaba de presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Xochitl Galvez. Un mensaje para Alerta México, lo mismo es de medio millón de personas. Un saludo, un mensaje, Alerta México. Por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, uso indebido de la función pública, tráfico de influencias y corrupción. Estos son algunos de los delitos que pretenden imputarle a Xochitl Galvez. Se están poniendo las cosas tremendas y sin duda alguna, Víctor Romo cumplió su palabra de poner esta denuncia y va a empezar entonces la investigación de fondo en contra de Xochitl Galvez. Vengo a presentar una denuncia a esta Fiscalía por los posibles delitos de enriquecimiento ilícito, de tráfico de influencias, conflicto de interés, corrupción. Y se está presentando esta denuncia, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra y Gustavo García Arias. También nos acompaña Roberto López contra Berta Xochitl Galvez. El conflicto de interés lo explicamos cuando ella fue delegada del 2015 al 2018 con sus dos empresas, una de ellas su titular, es su esposo, una de ellas su hija, al final es ella la asocia desde hace mucho tiempo, titular. A través de Symmetric Group Inmobiliario contrataron a dichas empresas para hacer dos desarrollos. Pero Galvez salió a defenderse con uñas y dientes sobre las acusaciones que Víctor Romo le está haciendo en su contra. Esta mujer no se va a quedar quieta y está tratando de voltearle las cosas a Romo. Xochitl, el exalcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, no que yo lo considere, digamos, un paladín de la honestidad, ni mucho menos, pero él dice que cuando tú fuiste delegada, otorgaste facilidades a 10 desarrollos inmobiliarios a cambio de que contrataran a tu empresa para los servicios de mantenimiento. Básicamente Romo, termino nomás, señala que los desarrolladores inmobiliarios se veían obligados a contratar a tu empresa a cambio de que les facilitaras trámites y permisos de construcción. ¿Qué le contestas a Romo? Que el bandido es él, que a él sí le encontramos Minería 88, donde vivía David Razú, su director general de gobierno, y él tenía una oficina en el piso 1. En una entrevista que le realizaron a Vicente Fox, la regó completamente y lejos de abonarle o de ayudarle a Xochitl Galvez, le dio una tremenda paliza diciendo que van a quitar los programas sociales de llegar Xochitl Galvez a la presidencia. Pero ahora, quien la regó completamente y se acaban de rematar es precisamente Xochitl Galvez. Que se rasquen como puedan con su seguro de gastos médicos, casi casi fue lo que dijo Xochitl Galvez, tras preguntarle precisamente acerca de la pensión, cómo le van a hacer los trabajadores con su pensión. Y ella dijo que con unos 70 mil pesos, una cosa así les puede alcanzar para sostener este seguro de gastos médicos, pero que el gobierno ya no va a ayudarles. Es tremendo. Todavía ni siquiera llega a la presidencia de este país y ha cometido estos desatinos completamente al hablar de esta forma. Mira, yo realmente creo que es un tema que hay que estudiar. El tema de seguros de gastos médicos creo que lo deben de pagar los empleados. Sí podrías hacer un paquete de funcionarios a un precio muy competitivo. Por ejemplo, mi seguro que yo pago, pues pago como 130 mil pesos mensuales, que por cierto le pagamos siempre. Estando fuera de gobierno, porque para mí es muy importante la antigüedad de mi seguro. Pero si ese seguro lo contratara en un paquete de 300 mil empleados, pues a lo mejor podría costar 70 mil pesos. Entonces a lo mejor el gobierno podría licitar ese paquete de seguro para todos, pero que lo pagaran los empleados y lo podría licitar a un precio mucho más competitivo del que hoy pagamos de manera privada. Esa parte creo que se podría hacer, que sería muy factible para los empleados, pero lo que ya no está para el erario público no puede volver. O sea, creo que sí es importante que cada quien pague su seguro. ¿Quieren acabar con los programas sociales? Asegura el presidente López Obrador. Y de esta forma, observe usted, desenmascara completamente las intenciones de la oposición, porque de llegar ellos a la presidencia en el 2024, esto es seguro que lo van a realizar. Ya cuando está caliente y actúa con autenticidad, como lo que es, dice esto. Esto es para los que se benefician con un derecho, porque no es una dádiva, es un derecho del pueblo. Por ejemplo, nosotros lo que queremos es que se establezca un estado de bienestar. Dicen que van a quitar los programas de bienestar. ¿Así? ¿Van a quitar los programas de bienestar? Que lo sepa la gente. Y no lo digo yo. Ojalá es Xochitl, ojalá es de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo un programa social a trabajar, cabrones, como dice Xochitl. Tengan para que aprendan. Voy a vivir de mi trabajo como ingeniero el resto de mi vida, asegura Xochitl Gálvez. Bueno, menos mal que va a ser de su trabajo como ingeniero y no de las gelatinas millonarias. Y las pensiones a los expresidentes, pues yo creo que AMLO sí las necesitaría, porque no sé de qué va a trabajar, o sea, le he visto un ingreso. En mi caso, pues yo no la necesitaría porque tengo una empresa que está constituida desde hace 31 años. Y pretendo vivir de mi trabajo como ingeniero el resto de mi vida. Poco a poco se está desvaneciendo esta figura que nos han querido vender en muy pocos días sobre Xochitl Gálvez. Una mujer que salió casi casi de la pobreza extrema y que solo de vender gelatinas y hacer uno que otro opinino llegó a tener una empresa tan solvente. Pero cuando empezamos a rascarle a la historia y conocer el fondo del asunto, nos damos cuenta que todo esto es completamente falso. Lo peor de todo esto es que ahora con esta investigación que va a empezar la Fiscalía General de la República por medio de la denuncia que acaba de poner Víctor Romo, Entonces se desplomaría completamente la esperanza que tiene la oposición de imponer a Xochitl Gálvez como la candidata que ellos creen que puede hacerle frente a una Claudia Sheinbaum. Pero por favor, escriba usted su opinión en la caja de comentarios. ¿Qué opina acerca de todo esto? Ya empiezan a sentir ruidos en la azotea y con esto es el inicio, es el preámbulo de una derrota anticipada de Xochitl Gálvez. Por favor, ya está aquí la que va a chingar al PRI. Era una consigna que se daba hace algún tiempo a favor de Xochitl Gálvez cuando competía por una candidatura. Pero, mexicanos, ¿cómo han cambiado las cosas que ya no queda memoria de nada de eso? Ahora resulta que los que dan los adversarios de Xochitl Gálvez en un tiempo, ahora comen del mismo plato. Un mensaje para alerta a México, lo mismo es de media millón de personas. Un mensaje, un mensaje, alerta a México. Sin duda alguna, cuando se tiene ambición de llegar al poder, no importa pasar por encima de quien sea y hacer lo que sea con tal de llegar al poder. Estos opositores simulaban el PAN y el PRI que se aborrecían, que no se podían ni ver. Y con esto ganaban muchos votos a su favor de manera aparentemente dividida. Pero ahora resulta que se unieron y quieren pretender hacer lo mismo, engañar al pueblo y engañar a los mexicanos. Pero de esta manera, Xochitl Gálvez mostraba cómo aborrecía, cómo repudiaba al Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué le vamos a romper a la tiñata? ¡Aquí! ¿A qué vamos a sacar? ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! Xochitl Gálvez dice que la cuarta transformación se las puso muy difícil y que por eso se tuvieron que unir con el PRI. Pero a otro perro con ese hueso, mexicanos, como dijo Fernández Noroña, ustedes ya de por sí se besaban en lo oscurito, pero hasta ahora lograron sacar su amor a la luz. Aunque ya no traigo finjón con el PRI, ya lo superamos, ya lo superamos. Fíjate cómo estará de cabrona la 4T que nos tuvimos que juntar. Este, tú viste cómo empezamos en 6, 7 puntos y cómo en ese entonces solo nos dieron 6 semanas de campaña, acotaron los tiempos de campaña para que no pudiéramos crecer. Y cómo semana a semana, con la Xochitl Señal, con los carteles, porque nuestra propaganda nos las tumbaron la primera semana. Y cómo la gente empezó a creer en un sueño compartido contigo, con el PRD, ese sueño de transformar Hidalgo. Yo, aunque me digan que hoy gobierna Morena, la neta es que eran los del PRI que hoy se fueron a Morena. La irreverencia de Xochitl Galvez se hizo presente y les dejó claro a estos PRIistas que se siente bastante incómoda entre ellos porque ha asegurado que ella es de un corazón de izquierda. Sin embargo, también dentro de estas risas y dentro de estas bromas salió una que otra verdad. El repudio finalmente que tiene Xochitl Galvez al Partido Revolucionario Institucional se va a hacer presente. Pero como necesitan sumar hasta el perro en su campaña para poder levantar, pues es necesario entonces hacer como que nos agrada el Partido Revolucionario Institucional y no hacerle feo porque necesitamos de él. Y pues la verdad de las cosas es que sí me siento rara, pero la verdad de las cosas es que yo en la vida soy una mujer que ve hacia adelante. Lo que aprendí en Hidalgo en esa contienda electoral fue tan grande que me tiene aquí. Quizás sin esa derrota de Hidalgo yo no sería la mujer que soy hoy. No siempre se pierde, a veces se pierde ganando, a veces perdiendo se gana y creo que fue mi caso. Yo crecí como ser humano, aprendí a hacer campañas sin dinero, aprendí a nunca darme por vencida y sí les metí un susto, digo un susto, perdón, perdón, se les metí un susto, perdón, este, muy cañón. Y hoy estamos aquí juntos intentando encabezar algo que es un frente. Xochitl Galvez nos revela todo lo que una persona es capaz de hacer con tal de obtener el hueso. Le revela a Lito Moreno parte de sus secretos más íntimos familiares. Y yo al PRI te tengo que confesar algo, mi papá se murió PRI. Mi papá fue de esos hombres leales al partido, yo fui más rebelde, pero él realmente creía en los principios de este partido. Yo trabajé con Oscar Mayorga, el papá de Nubia, que por cierto acaba de salir del PRI, él fue un presidente municipal muy reconocido, que también yo creo que se va muy al PRI, es un hombre que amaba al PRI, que creció con el PRI. Y hay muchos mexicanos que lo que quieren es que se retomen los principios realmente de esa justicia para el campo, de esa justicia para los pueblos indígenas, de esa justicia social que hoy está lejos de existir. Yo te quiero decir, presidente Lito, que estoy dispuesta a ganarme este espacio a pulso. Yo sí le pido a todos y cada uno de los periodistas que le firmen. Xochitl Galvez es un referente de una mujer que con tal de obtener el poder, no importa pasar por encima de quien sea y por donde sea, con tal de obtener este valiosísimo tesoro que para ella es llegar a la silla presidencial en el 2024. Sin embargo, mexicanos debería de hacer una reflexión, detenerse un momento y fijarse en el espejo de Rosario Robles Berlanga, una mujer que era de izquierda, que había sido formada en la izquierda, pero que un momento la ambición de poder la traicionó y la hizo llegar a estas cúpulas, hacer pactos con estos delincuentes del Partido Revolucionario Institucional, quienes le llenaron la cabeza diciendo que iba a ser secretaria de Estado. Y sin duda alguna, lo fue. Después de haber sido utilizada, fue abandonada en el reclusorio de Santa Marta, Acatitla, y ahí se apagó la luz de una mujer que llegó a ser un referente de la izquierda en nuestro país, llegó a ser incluso jefa de gobierno de la Ciudad de México, precisamente por el PRD, por ese partido que representaba a la izquierda más radical. ¿Xochitl Galvez? Entonces, tendría que hacer una reflexión de que con los dueños del poder no se juega, porque lo único que ellos hacen o que han hecho a través del tiempo con la gente, que no es de su partido ni de sus filas, es utilizarlos. Y cuando estos dejan de ser servibles para ellos, los despojan. Ya llegó, ya está aquí la que va a chingar al PRI. Era una consigna que se daba hace algún tiempo a favor de Xochitl Galvez cuando competía por una candidatura. Pero, mexicanos, ¿cómo han cambiado las cosas? Que ya no queda memoria de nada de eso. Ahora resulta que los que dan los adversarios de Xochitl Galvez en un tiempo, ahora comen del mismo plato. Un mensaje para alerta a México, lo mismo es de media millón de personas. Sin duda alguna, cuando se tiene ambición de llegar al poder, no importa pasar por encima de quien sea y hacer lo que sea con tal de llegar al poder. Estos opositores simulaban el PAN y el PRI que se aborrecían, que no se podían ni ver. Y con esto, ganaban muchos votos a su favor de manera aparentemente dividida. Pero ahora resulta que se unieron y quieren pretender hacer lo mismo, engañar al pueblo y engañar a los mexicanos. Pero de esta manera, Xochitl Galvez mostraba cómo aborrecía, cómo repudiaba al Partido Revolucionario Institucional. Xochitl Galvez dice que la cuarta transformación se las puso muy difícil. Y que por eso se tuvieron que unir con el PRI. Pero a otro perro con ese hueso mexicano, como dijo Fernández Noroña, ustedes ya de por sí se besaban en lo oscurito, pero hasta ahora lograron sacar su amor a la luz. Aunque ya no traigo finjón con el PRI, ya lo superamos, ya lo superamos. Fíjate cómo estará de cabrona la 4D que nos tuvimos que juntar. Tú viste cómo empezamos en 6, 7 puntos y cómo en ese entonces solo nos dieron 6 semanas de campaña. Acotaron los tiempos de campaña para que no pudiéramos crecer y cómo semana a semana con la Xochitl Señal, con los carteles, porque nuestra propaganda nos las tumbaron la primera semana. Y cómo la gente empezó a creer en un sueño compartido contigo con el PRD, ese sueño de transformar Hidalgo. Yo, aunque me digan que hoy gobierna Morena, la neta es que eran los del PRI que hoy se fueron a Morena. La irreverencia de Xochitl Gálvez se hizo presente y les dejó claro a estos PRIistas que se siente bastante incómoda entre ellos porque ha asegurado que ella es de un corazón de izquierda. Sin embargo, también dentro de estas risas y dentro de estas bromas salió una que otra verdad. El repudio finalmente que tiene Xochitl Gálvez al Partido Revolucionario Institucional se va a hacer presente. Pero como necesitan sumar hasta el perro en su campaña para poder levantar, pues es necesario entonces hacer como que nos agrada el Partido Revolucionario Institucional y no hacerle feo porque necesitamos de él. Y pues la verdad de las cosas es que sí me siento rara, pero la verdad de las cosas es que yo en la vida soy una mujer que ve hacia adelante. Lo que aprendí en Hidalgo en esa contienda electoral fue tan grande que me tiene aquí. Quizás sin esa derrota de Hidalgo yo no sería la mujer que soy hoy. No siempre se pierde, a veces se pierde ganando, a veces perdiendo se gana y creo que fue mi caso. Yo crecí como ser humano, aprendí a hacer campañas sin dinero, aprendí a nunca darme por vencida y sí les metí un susto, digo un susto, perdón, perdón, se les metí un susto, perdón, este, muy cañón. Y hoy estamos aquí juntos intentando encabezar algo que es un frente. Xochitl Gálvez nos revela todo lo que una persona es capaz de hacer con tal de obtener el hueso. Le revela a Lito Moreno parte de sus secretos más íntimos familiares. Y yo al PRI, te tengo que confesar algo, mi papá se murió PRI, nunca. Este, mi papá fue de esos hombres leales al partido, yo fui más rebelde, pero él realmente creía en los principios de este partido. Yo trabajé con Óscar Mayorga, el papá de Nubia, que por cierto acaba de salir del PRI, él fue un presidente municipal muy reconocido, que también yo creo que se va un PRI, es un hombre que amaba al PRI, que creció con el PRI. Y hay muchos mexicanos que lo que quieren es que se retomen los principios realmente de esa justicia para el campo, de esa justicia para los pueblos indígenas, de esa justicia social que hoy está lejos de existir. Yo te quiero decir, presidente Lito, que estoy dispuesta a ganarme este espacio a pulso. Sí le pido a todos y cada uno de los periodistas que le firmen. Gracias. O sea, este... Xochitl Gálvez es un referente de una mujer que con tal de obtener el poder no importa pasar por encima de quien sea y por donde sea con tal de obtener este valiosísimo tesoro que para ella es llegar a la silla presidencial en el 2024. Sin embargo, mexicanos, debería de hacer una reflexión, detenerse un momento y fijarse en el espejo de Rosario Robles Berlanga, una mujer que era de izquierda, que había sido formada en la izquierda, pero que un momento la ambición de poder la traicionó y la hizo llegar a estas cúpulas, hacer pactos con estos delincuentes del Partido Revolucionario Institucional, quienes le llenaron la cabeza diciendo que iba a ser secretaria de Estado. Y sin duda alguna, lo fue. Después de haber sido utilizada, fue abandonada en el reclusorio de Santa Marta, Acatitla, y ahí se apagó la luz de una mujer que llegó a ser un referente de la izquierda en nuestro país, llegó a ser incluso jefa de gobierno de la Ciudad de México precisamente por el PRD, por ese partido que representaba a la izquierda más radical, Xochitl Galvez. Entonces, tendría que hacer una reflexión de que con los dueños del poder no se juega, porque lo único que ellos hacen o que han hecho a través del tiempo con la gente, que no es de su partido ni de sus filas, es utilizarlos. Y cuando estos dejan de ser servibles para ellos, los despojan. Mexicanos, esta es la opinión que tenemos y esta es la investigación que hemos hecho. Por favor, escriba su opinión en la caja de comentarios. ¿Cuáles son sus opiniones acerca de Xochitl Galvez, de esta incomodidad que le da estar en el PRI, pero que al final de cuentas las aves del mismo plumaje terminan juntándose? Por favor, escríbanos, nosotros lo vamos a estar leyendo. Mi nombre es Luz Jaimes y esto es Alerta México. Y mexicanos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, regálame una manita arriba, suscríbete al canal y comparte esta información en tus redes sociales. Recordemos que compartiendo esta información, ayudamos al presidente López Obrador a poderle hacer frente a los medios de comunicación chayoteros. Por la patria, el presidente y nuestros hijos, venceremos. Yo soy Leo Sosa y nos vemos hasta la próxima. No olvides compartir el video en tus redes sociales. También suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos. Porque el poder es una tentación a tonta, a los inteligentes. Y a los tontos los vuelve locos. ¡Gracias!